Tengo que iniciar mi intervención para levantar la voz del Ministerio Público en absoluto rechazo a las acciones del Gobierno que a través del Ministerio del Interior el día y la 10 de la noche, mediante resolución ministerial 610-2014 ha desactivado el equipo especial de apoyo al equipo especial de cristales contra la solución del poder, el ICO. Una conducta delictiva que el despacho a mi cargo ya está evaluando en defensa de la legalidad. En este caso, no sólo se trataría de frustrar las investigaciones del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, el ICO, porque también se podían afectar las investigaciones que venimos llevando a cabo en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Pero sin duda, este tipo de medidas no van a lograr su propósito, porque nosotros los fiscales, y sobre todo los fiscales del ICO, a cargo de su coordinadora, la Fiscal Superior, Marita Barreto, no vamos a dejar de cumplir nuestro deber de perseguir los delitos de corrupción en el poder. Y es por ello que desde acá les damos nuestro respaldo, pues la lucha contra la corrupción no se combate con frases de cliché, la lucha contra la corrupción no se combate con frases de cliché, sino con hechos concretos, investigaciones profesionales objetivas, con observancia de la ley y el debido proceso. Y sobre todo, de manera decidida y valiente, la ciudadanía no debe tener duda que los fiscales del Ministerio Público defenderemos la legalidad en todas las instancias y especialidades. Sobre estos hechos, la Fiscalía de Nación a mi cargo ya viene evaluando las medidas que nos corresponde adoptar de acuerdo a nuestras atribuciones constitucionales. Por ahora, exigimos que de inmediato se reponga el equipo policial especial y apoyo a los equipos. Gracias por ver el video.